Hola, buenos días a todos. Estamos acá desde Comprapyme para tratar de hacer una charla hoy día de mostrar las ventajas de cómo vender un mall virtual. Queremos agradecer al Ministerio de Economía, a Digitaliza tu PYME, a Comunidad C y a todos los que hoy día están detrás de cada una de estas pantallas, que es la nueva normalidad. Como todos nos vemos hoy día, como todos tratamos de ser, donde hoy día estamos todos desde sus casas, así que felices de partir con esta nueva charla. Mi nombre es Eduardo Viveros, soy director comercial de una empresa que se llama Ecolabore, que fue co-creadora de Comunidad C. Mi Comunidad C es un mall virtual, una comunidad colaborativa, un mundo donde hoy día más de 700 empresas y emprendedores tienen sus sueños y donde a través de él tratan de salir, tratan de ser vistos, tratan de tener el derecho a la visibilidad, el derecho a muchas cosas que hoy día necesitamos, que es vender, que es que nos compren, que es que la gente sepa que existimos. Muchas veces cuando uno parte con una PYME, el gran problema que tiene es exactamente ese, que no nos pueden ver. Y de ahí nace la necesidad de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de crear un mall virtual que fuera más que un mall, que fuera una comunidad, que fuera una comunidad colaborativa y que acompañara a las empresas en la transformación digital. De ahí viene nuestra segunda línea, que es sumamos personas, pero multiplicamos negocios. Hoy día, si bien somos 700 las empresas que están detrás de Comunidad C, hoy día hay muchos sueños, muchas personas y muchos negocios que estamos tratando que se multipliquen y que sean cada día una ventana para la reactivación económica del país. Sin más, vamos a nuestra presentación, que dice por título, Ventajas de vender en un mall virtual. Y esa es la primera cosa que tenemos que entender. Que en el mes de octubre, cuando se partió el levantamiento social y después un poco con el COVID-19 que llegó en marzo para quedarse, las ventanas, las vitrinas de los locales, de los cuales muchos de ustedes a lo mejor son parte, se vieron obligadas a cerrar. Pero tuvimos la obligación de abrir las ventanas, pero sin ninguna experiencia. Si bien escuchamos recién a la gente de Facebook, a Juan le escuchamos que en realidad la vida cambió. Y es cierto, hoy día no estábamos preparados para este cambio. Por eso es que yo digo que seis meses pasaron a hacer un proyecto que tenía cinco años, se tuvo que hacer realidad en seis meses, que fue crear una comunidad colaborativa que permita que la gente que tiene una pyme, un emprendimiento, un negocio, o algo que vender o comprar, tenga por donde puedan ver. Y se nos vinieron miles de preguntas. Vieron muchas personas, mucha gente, salieron los webinars, salió muchos expertos, la gente hablaba de transformación digital, pero vamos al otro lado, vamos al lado nuestro, al lado de los que estábamos en una pyme, a los que estábamos en un negocio. Se nos vieron qué, cómo, dónde, qué es una página web, qué es un marketplace, qué es un botón de pago, dónde lo consigo. Me voy a Transpac, voy a otro voy, voy a Flow, voy a Mercado Libre. ¿Qué hago? En el fondo, tantas preguntas. Y lo peor de todo es que hubieron muchas respuestas. Porque cuando uno, por último, tiene muchas preguntas, pero tiene una sola respuesta, pues, no hay que saber cuál es la parte más cierta de eso. Pero cuando uno tiene muchas preguntas, y en el fondo el mundo me responde con muchas respuestas, tengo que intentar de empezar a saber qué sirve para mí. Y lo que yo quiero mostrarles en esta presentación es lo que sirve para mí. Y para mí hablo de los 700 empresarios que están detrás de Comunidad C, y que estamos empujando en forma colaborativa un proyecto de una marketplace social, de un marketplace con la responsabilidad social empresarial, un marketplace que no cobra comisiones de ningún tipo, cobra las que corresponde al botón de pago, para el que quiera tener el botón de pago, pero en realidad no tiene, solamente cobra una membresía, y después les voy a explicar por qué es obligación necesaria cobrar una membresía. Entonces, vamos tantas preguntas que ustedes tienen, muchas respuestas. Hay un chat que está ahí, que lo pueden ver, se inscriben, ponen su nombre, y después crean el chat y pueden hacer preguntas. Y vamos a tratar de concentrar esto hasta las 11.45, con el fin de tener 15 minutos para poder tener preguntas y respuestas y no pasarnos, porque después de nosotros viene Correo de Chile con Marcela Soto. Así que vamos adelante con esta primera respuesta. Les puedo contar que todos los que están detrás no te ves así, pero sigues siendo tú. En el fondo, ¿qué es lo que hoy te ves así? Significa que ya no eres un cafecito con un amigo, compartiendo, tratando de contarle tu negocio. Estás detrás de un computador, tratando que el computador funcione, que no se te caiga la internet, que en realidad el controlar, suprimir, me destruye mi computador. Entonces, en el fondo, ¿cómo soluciono y cómo aprendo todo esto? Muchas veces tengo el sentimiento de que esto me va a superar. No estaba preparado, pero tarde o temprano, desde los mayores, gente de 80 o 90 años, hoy día está súper conectado. Están webinando, haciendo Zoom con la familia, apagando velas. Entonces, no se preocupen, se puede. Y Comunidad C lo que busca es eso, acompañarlos en la transformación digital. A lo mejor no somos un market place para las grandes empresas, pero sí para las pequeñas empresas, para los empresarios, para los emprendedores y para todos los que quieren hacer o vender. Por lo tanto, te debo de contar una muy buena noticia. Tú sigues siendo el mismo. Te ves distinto, pero sigues siendo el mismo. Cuando nos hablan de los market place y de la e-commerce, quiero hacer una aclaración. Es tan simple como una tienda o un mall. Bueno, muchas veces nos ponen palabras en inglés y suena muy creativo, pero en realidad todo lo que sea e-commerce o lo que sea una tienda donde yo estoy solo, eso es una tienda virtual. Cuando yo estoy con muchos otros, soy un market place. Y no se entienda que muchas veces un market place no son los proveedores. Palabela, que son una tienda donde te compran tu producto y lo revenden. Y te cobran una comisión de por medio y se encargan de todo lo que es el despacho, todo lo que es la logística. Y eso es un market place porque está vendiendo de hartas empresas, pero con una sola salida, con una boca, que es una boca de salida, que es una tienda. Por el tamaño de Palabela, por supuesto que puede tener una tremenda salida, pero sigue siendo una tienda, con una tienda virtual que se vende. Entonces, para diferenciar hoy día tenemos todos los market place de Sodimac, de Ripley, de Alibaba, de Adiexpress, de Uber, Mercado Libre, Comunidad C de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turismo de Chile, donde cada uno tiene distintas formas de salir al mercado. Y existen otros millones de empresas que han creado su propia tienda virtual, que es una sola tienda que está ubicada en un hosting de www.tunombre.cl y la gran diferencia de los marketplaces que tienen un nombre común. Definido eso, veamos las ventajas de vender en un mall virtual. Es decir, entendamos que lo primero es que una tienda es una tienda tuya. Un mall es que hay alguien que es dueño de ese mall y tú vas y le ofreces tus productos y salen a la venta. Busquemos definiciones para que podamos todos entender muy bien en qué estamos dirigidos. Un sitio web es un espacio virtual en Internet. Es decir, cuando te dicen, oye, estamos en un sitio web, es un espacio virtual en Internet. Se trata de un conjunto de páginas, porque muchas veces se confunde la palabra página con sitio. Un sitio es un conjunto de páginas tuyas que son accesibles por un mismo dominio. www.tu.com y todas tus páginas están dentro de un sitio. Después podemos conceptar qué es lo que es el marketing unificado. Es cuando existe un responsable de generar marketing y que genera que todos vayan directamente a un sitio web o a un fin común. Y tenemos la colaboración, que es el proceso de dos o más personas organizadas que trabajan juntas para completar una tarea o alcanzar una meta. La cooperación es similar a la cooperación. Por lo tanto, si van al rojo de pasapalabras, ya tienen tres palabras que pueden contestar y estarían fácilmente con la definición. ¿Qué más tenemos que entender? Que es un mall. Un mall es un centro comercial en una construcción que consta de uno... o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios locales y oficinas en un solo lugar. Es decir, si lo vamos con lo que conversábamos recién, en un sitio web solamente. Concentrado mayor cantidad de clientes potenciales dentro del mismo recinto. ¿Cuál es la ventaja de un mall? Ventaja uno, mayor cantidad de clientes. Y también tenemos otras palabras en inglés que han salido, que es el co-working. Pero el co-working o el co-trabajo lo que hace es trabajo cooperativo o trabajo en oficina. Es una forma de trabajar que permite al profesional independiente, a empresas, pymes, tener un mismo lugar para desarrollar su negocio profesionalmente más independiente o en forma de proyectos conjuntos. Es decir, tenemos dos malls y co-working, que son parecidos, pero no son lo mismo. Y tenemos lo que es la comunidad. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen cierto elemento en común, tales como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la misión del mundo, la ubicación geográfica o los roles. Entonces, cuando hablamos de una comunidad colaborativa que quiere trabajar en un mall con co-working, por lo menos ya tenemos algunas frases que nos van haciendo sentido en lo que queremos expresar hoy día y en lo que queremos comentar. Bueno, decía Confucio, Confucio es del año 1500 a.C., pero él ya nos decía que estudiar el pasado si quieres pronosticar el futuro. Y eso es muy importante. Si yo logro entender el pasado, puedo tratar de pronosticar el futuro. ¿Qué pasó con el pasado físico de los malls, de las tiendas? El primer mall fue construido en 1785. En la ciudad de Petemburgo y tenía 100 tiendas. Eso es un dato histórico, pero te dice que ya existía un primer mall en el año 1785. En Chile, el primer mall fue para el Caracuco, que fue, hasta el entonces, reemplazó a la tradicional avenida Providencia, que era considerado el mall de Chile. Es decir, primer dato de lo que nos deja el pasado, al futuro, es que las tiendas que estaban en la avenida Providencia se vieron afectadas por la llegada de un mall físico. La mayor venta física se lleva a las grandes cadenas de mall. ¿Por qué? Porque tienen la mayor marca de unificado, que es lo que conversábamos anteriormente. Muchas marcas prefieren pasar plata a un mall para que el mall haga la difusión y la gente vaya al mall Los Domínicos, al mall Rancagua, al mall Puerto Montt, a Ica, porque va a encontrar mayor concentración de gente. Si vamos ahora al mundo virtual, Amazon, que todos hoy día lo conocen, en el fondo es el gran mall virtual marketplace del mundo, pero fue abierto en 1994. Es decir, no es nuevo, tiene más de 30 años, o casi llegando a los 28. Y fue creado en Estados Unidos, pero hoy está presente en casi todo el mundo. En Chile, el primer, se considera que el año 2000, empezaron la mayoría de los malls y en el fondo, y un poco empezó a evolucionar lo que eran los sitios web, y todo eso. Y los últimos meses se han producido la explosión de los marketplaces, la explosión de las tiendas, uno entra en Facebook, en Instagram, LinkedIn, y lo único que escucha es, crea tu tienda propia, crea tu mall, suma al marketplace, y todo eso que en el fondo te hace ponerte nervioso, te hace decir, oye, ¿para dónde voy? En el fondo, y en ese para dónde voy, debo entender para dónde existo, para dónde vendo, si al final lo único que nos interesa es vender. Cuando lo único que nos interesa es vender, necesitamos que estos malls cumplan su rol, que es traer clientes a mi tienda. Entonces, vamos a la definición, ¿qué es un mall virtual? Un lugar virtual presente en Internet con un dominio propio. ¿Se acuerdan todo lo que conversamos hace unos minutos? Ahora lo defino. Mall virtual, un lugar virtual, es decir, está en un www.comunidadc.cl o www.falabela.cl, lineo.cl, donde ese dominio propio es el que se le hace el marketing común. Es decir, se le dice a los consumidores que entren a ese sitio y desde ese sitio me conozca mis productos. En su interior hay muchas empresas de diferentes rubros, tamaños, dueños, lugares. ¿Existe mall especializado en su rubro? Sí. Hoy día hay mall virtual que se están especializando en comida de perro, en comida. Entonces, si tú a lo mejor vendes comida de perro, puede ser que te quieras ir a un mall donde solamente sea cosas para cachorros, mascotas, y vas a estar más posicionado, pero vas a tener mayor nivel de competencia. En todo se ofrecen productos o servicios. Hoy estamos de vuelta después de esta conexión de internet. Esperamos que ahora esté más estable. Me pidieron desde interno que cambiáramos de Wi-Fi a cable. Así que esperamos estar ahora bastante más estable y poder seguir con la charla. Hay que volverse a inspirar, hay que volverse a hablar. La verdad es que son paradas inesperadas, pero bueno, parte de la vía. Estábamos sabiendo que esto que es un mall virtual. Además, nos sirvió como para ir a tomar bebida, a lo mejor algunos fueron a buscar un té, un café. Así que felices de seguir con el tema. Como les contamos, un mall virtual es un lugar virtual presente en internet con un dominio propio. Estábamos ahí, si no me equivoco, así que de ahí seguimos hacia adelante. En su interior hay muchas empresas de rubros, tamaños, dueños, lugares, se ofrecen productos y servicios y eso es muy importante. La gracia de los mall virtual, lo mismo que los mall físicos, es que el servicio que haya me trae gente distinta. Es decir, en el mall físico la gente va a tomar café y pasa de un poquito a ver la tienda y pasa y vitrinea. Acá también tiene que haber servicio, contadores, marketing, gente experta en Facebook, experta en LinkedIn, experta en Instagram, en todos estos nombres que nos permiten hacer marketing unificado. ¿Tiene botón de pago? Sí, necesitan tener el botón de pago, igual que tu página web hoy día, en el fondo, hoy día el botón de pago pasó a ser un bien necesario. En el caso de Comunidad C tiene un convenio con Transbank que permite en 48 horas tú tengas tu botón de pago rápidamente. ¿Tiene opciones de despacho que ofrece cada tienda por separado o un sistema de despacho unificado? Sí, la mayoría tienen hoy día ya un convenio, en el caso de Comunidad C es con Starken y en el caso de tiene opciones de despacho que pueden ofrecer cada una en las tiendas. De la misma forma el botón de pago uno puede mantener su transferencia electrónica, sus distintas formas de pago y eso es muy importante también como concepto. ¿Es responsabilidad del dueño del mall a traer compradores hasta el marketplace? Sí, eso es muy importante. Cuando uno parte y uno tiene una pyme o una empresa pequeña, muchas veces tus recursos no son lo suficientemente grandes y los quieres concentrar en tu negocio. Entonces, cuando a ti te dicen anda a instalarte en una tienda virtual, chuta, tengo que gastar tiempo, tengo que gastar horas, tengo que gastar recursos económicos, etcétera. Y eso, cuando yo entro a un mall virtual o entro a Comunidad C, la gracia es que es responsabilidad de la Cámara Nacional de Comercio y Servitudismo y de Comunidad C hacer publicidad para que la gente llegue a Comunidad C. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿me tienen que llegar clientes? ¿me tienen que llegar clientes? ¿En cuántos Marketplace puedo estar presente? En todos los que yo quiera. Hoy día, a diferencia de la vía física, yo puedo ir instalándome en cada uno y viendo cuál me da más resultado o menos resultado, pero sí tengo que trabajarlos todos. Normalmente, igual que la vía real, se cobra un arriendo que puede ser a través de comisiones, membresía, ambas. Revisen bien los costos reales y finales de cada uno de los Marketplace. Claro, uno dice, no, pero acá que me cobran solo comisión. Sí, pero solo comisión cuando empiezas a vender harto es mucho dinero. Cuando empiezas a vender poco también es mucho dinero porque es un porcentaje de tu venta. Cuando tú esperas vender, no sé, 10.000 pesos y se van a quedar con el 20%, se van a quedar con 2.000, se van a quedar con 8.000. Entonces, en el fondo, muchas veces eso te va a impedir hacer un buen despacho, una buena terminación de tu producto. Entonces, traten de buscar los que se acomoden bien a sus estilos de producto. Trabajar en comunidad colaborativa, si bien no es obligatorio en los Marketplace, ayuda. Ayuda mucho porque te permite que tu tienda, por separado, se ve poco, pero tu tienda con muchos otros te permite trabajar hoy día en conjunto. Entonces, si la gente, volviendo al tema de la mascota, llega a un mall virtual por su mascota, puede ser que termine comprando también lo que le falta para la casa porque lo encuentra ahí también y muchas veces estos botones de pago ya están unificados. Entonces, con un solo pago la persona puede comprar lo que es la mascota, comprar cosas para la casa, comprar a lo mejor carne, comprar vino o lo que sea necesario dependiendo de los productos y cada uno de estos que tenga. ¿Uno puede tener tienda física, tienda virtual y estar en un mall virtual? Sí, y todas las anteriores. Y lo que yo recomiendo hoy día es no, hoy día con pandemia no se detengan. Existe toda la opción de crear todo lo que uno crea todas las posibilidades son ciertas y reales. Vamos ahora a lo que era la charla y concentrémonos unos minutos en ventajas de un mall virtual. Y cuando hablamos de las ventajas de un mall virtual es un mall virtual como conversábamos hace unos minutos es una comunidad. ¿Qué es lo que es una comunidad? Ya lo definimos, es un montón de personas que tienen un concepto común y trabajan. Acá todos están porque es una comunidad un mall porque todos queremos vender. Y porque habitan empresas y compradores en todo el país que se conectan entre sí. Es decir, los malls también y los marketplaces nos permiten desde Arica a Punta Arena tener clientes, tener socios, tener compañeros de trabajo, tener gente en comunidad que quiere lo mismo que nosotros que es lograr vender. pero están ubicados geográficamente muy alejados. Puedes contactarte con gente de Pichilemo que vende sal y contactarte con gente de Puerto Montt que vende salmones y con gente de Arica que vende aceituna. Entonces, si tú eres una distribuidora puedes perfectamente vender la sal de Pichilemo, los salmones de Puerto Montt y las aceitunas de Arica en un solo lugar. Y tú, en el fondo, concentrar con esto que las personas hacenle la vida más fácil. Porque cuando uno trabaja en estos malls virtual no siempre todos van a cliente final. Muchos tienen también la iniciativa de solamente ir hasta su mall normal. Es decir, o llegar hasta venderle a otras empresas para que esas empresas terminen el ciclo final. ¿Por qué es un marketplace o un mall virtual? Porque la venta es el motor de las empresas por lo mismo necesitamos un motor de venta. Es decir, hoy día un mall ustedes tómenlo con un mall virtual como un motor de venta. Yo necesito vender, voy a ir a un mall virtual a vender. Voy a trabajar una hora al día, voy a subir mis productos y esos productos se van a empezar a vender. Esa es la idea y ese es el concepto en el cual estamos. ¿Por qué en un mall virtual encontramos educación? Porque los marketplaces entregan un permanente crecimiento profesional. Por una cosa de realidad, por una cosa de existencia, porque así es la vida, yo no puedo quedarme donde estoy, tengo que crecer. Y esa obligación del marketplace estar consiguiendo que hayan charlas, capacitaciones y esa obligación de uno también perfeccionarse y no solo subir un producto y esperar que se venda, sino que mejorar la calidad de la foto, mejorar mi despacho, mejorar mi packing, mi diseño y todo lo que en el fondo estoy construyendo. ¿Y por qué marketing unificado lo conversábamos? Porque uno para todos y todo es para uno. Piense que hoy día si yo en un mall virtual tengo 700 empresas y cuando yo publico algo en Facebook, como conversaba recién Juan Amaya en su presentación de Facebook, y yo pongo algo orgánico, es decir, publico un producto en forma orgánica y los otros 700 miembros de mi comunidad colaborativa suben esto, ponen un like, ya tengo 700 likes. Es decir, hoy día si yo pertenezco a un mall virtual y hago un buen trabajo, no debería tener menos de 700 seguidores en cada una de mis plataformas que yo decía lanzar. Porque lo mínimo que se pide hacer algo por alguien a cambio de algo es que si yo estoy en un mall virtual los demás me ayuden, me siguen, me den preferencia de compra, me consideren a mí dentro de las prioridades de compra. Una fácil implementación. No les puedo contar lo fácil que es entrar en Comunidad C. Uno entra en Comunidad C.cl, crear cuentas, cinco datos y con cinco datos ya tengo mi tienda. No necesito crear una página web propia. Los diferentes malls existen y ya hicieron el trabajo de desarrollo construyendo plataformas sólidas, robustas, para que en una BC el usuario y la sociedad pueda estar en su producto y servicio a la venta. ¿Qué significa lo que te voy a decir? Es hoy día entrar en un mall virtual debería ser, así como lo es en Comunidad C, muy simple. Voy, me creo y lo hago. Bajo o sin inversión inicial. Es decir, muchas veces estos malls virtual, cuando yo quiero crear una página o un sitio web, me veo en la obligación de tener que crear algo y pagarle a un diseñador, pagar un montón de cosas. Hoy día en un mall virtual todo eso está hecho. Entonces, es cosa de ir e inscribirse, los que pagan solo comisión, es cosa de inscribirse y aceptar las condiciones de que te van a cobrar comisión por lo que tú vendes y en el caso de los que cobran membresía, como el caso de Comunidad C, pagas 12.500 pesos o 66.000 pesos por un semestre y no tienes que pagar nada más. El resto es empezar a vender, empezar a disfrutar, empezar a crear tus productos y hacia adelante. Las ventajas de un mall virtual también se radican en cómo yo trabajo. El mall virtual va a estar abierto 24-7. ¿Qué significa 24-7? Que la tienda está abierta las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Es decir, yo fui, contrato un mall virtual, subo mis productos y después me dedico a lo mío. Lo mío que es producir el producto, crearlo, fabricarlo o comprarlo, traerlo desde China, lo que sea y solamente empiezo a ver las órdenes de compra y a hacer los despachos y preocuparme de ser bueno en lo que yo soy y le dejo la venta al mall virtual pero tengo que haber hecho esto que se llama una hora máximo. En el fondo, todos los días tú tienes que entrar a ver tus productos, mejorarlos y trabajar una hora en tu tienda y disfrutar 23, como le llamo yo. En el fondo, hoy día, la venta de un mall virtual te permite trabajar una hora firme todos los días con tu foto, actualizarlas, verlas, crear ofertas, contactarte con otros miembros de la comunidad, hacer ofertas en común, trabajar en la difusión de ello para después de eso dedicarte el resto a lo que es tu negocio. Los malls virtual también permiten lo que son las negociaciones grupales. Como toda esta vía, no es lo mismo negociar solo que negociar en grupo y los marketplace usan su volumen de tienda para conseguir mejores precios para su asociado. Nosotros conseguimos con Starkent entre un 10 y un 15% de descuento no porque somos bonitos, como decían por ahí, sino porque somos 720 empresas que tenemos un volumen de despacho que nos permite sentarnos a negociar y decirle a Starkent oye, necesitamos tener un mejor nicho de despacho. Tenemos con Transpanc una negociación que nos permite que en 48 horas tu botón de pago esté hecho porque somos 720 empresas y que en el fondo nos permite negociar con ellos. Entonces, cuando uno puede negociar grupalmente, eso te da una ventaja del mall virtual. Muchas ofertas. El otro día conversaba con varios pymes, empresarios, ya no quedan ofertas. ¿Qué significa que ya no quedan ofertas? Que ha sido tan larga la pandemia, la crisis empezó tan hace ya seis meses atrás, que claro, yo hice un 10% descuento en marzo pensando que después en abril volví a vender mi vehículo eléctrico al precio normal. Pero no pasó eso. Entonces, después tuve que volver a hacer una oferta en abril o en mayo y ya no sé, ya te regalo las baterías o el caso de los frutos secos te regalo las nueces o el caso de la publicidad te regalo el sitio web gratis que todos construyen o te regalan el logo, pero ya no quedan más ofertas. La gracia de un mall virtual es que como son muchas empresas, no tienes que tú estar haciendo las ofertas en forma permanente. No significa que no las tienes que hacer, significa que hay que hacerlas, pero como hay muchos haciéndolas, puedes hacer tú una cada dos meses y eso te permite que el otro lo haga cada dos meses y los organizadores de la comunidad C o del mall virtual te permiten eso, te permiten ir organizando y no tener tú hacer todo el desgaste permanente. Voy a saltarme porque antes de la preferencia de compra hay un tema re importante. Cuando yo parto con un emprendimiento, muchas veces mis primeros clientes son mis cercanos y mis cercanos no son mi mejor grupo. ¿Por qué? Porque ellos me pagan el precio que yo le quiero decir. Es decir, si yo vendo un kilo de noe a 30 mil pesos y me lo compra mi hermano, la verdad que mi hermano no está pensando mucho si cuestan 30 o cuestan 29. Está dando preferencia de compra porque es mi hermano. Cuando uno empieza a trabajar en estos grupos, en estos malls virtual, se empieza a generar esa preferencia de compra a un precio justo. ¿Qué significa esa preferencia de compra a un precio justo? Vengo yo con una iniciativa, la pongo en el mall virtual y se empieza a ajustar el precio a un precio de mercado. Entonces, la persona que está ahí va a querer comprarme mi producto al mejor precio del mercado pero me va a dar preferencia de compra. Entonces, si bien no es una obligación al comprarle a quien es parte de tu mismo círculo, lo que se llama el círculo virtuoso. En el fondo, si yo compro donde habito, esa habitualidad hace que las empresas empiezan a crecer y si todos crecemos, en el fondo, todos pasamos a ser bastante más grandes y siempre tener una buena oferta para los miembros de la comunidad es muy valioso porque te permite tener 720 clientes que no tenía el día anterior. Y pasamos al punto de la colaboración. ¿Qué es el punto de la colaboración? Hacer algo por alguien a cambio de algo. Es una frase que dejé como por el mes de marzo se escribió y es cierto. Cuando yo hago un bien social, yo quiero hacer algo por alguien o por algo sin que se sepa. Pero cuando yo estoy en una comunidad, en un mall virtual, en una comunidad colaborativa, estoy en comunidad C, quiero hacer algo por alguien, es decir, voy a ir, le voy a comprar a la otra persona, pero quiero a cambio de eso, que me compren a mí. Y que me compren a mí significa que la persona dé este círculo virtuoso que es lo que hablábamos, preferencia de compra. En el fondo, si yo estoy dándole preferencia de compra al software del contador o a una empresa de marketing que está dentro de la comunidad, espero que esa empresa de marketing cuando tenga que comprar un producto, me lo compre a mí. Buscar el círculo virtuoso es muy importante. Cuando yo hago por un miembro de la comunidad, lo que estoy haciendo es hacer crecer la comunidad completa. Y eso es muy importante. La colaboración lo que hace es que crezca este músculo y pueda permitir que todos crezcamos. Y entre más grande sea tu comunidad o tu mall virtual, más grandes son tus posibilidades de vender. Entonces, vamos un poco a graficar esto para ir concentrando también, terminar 10.45, poder contestar las preguntas y todo. ¿Cuáles son los beneficios así gráficamente de un mall virtual? Es una tienda virtual que nos permite a todos. Entonces, cuando a mí me dicen es que tú tienes que construir una tienda virtual. Voy al mall, me inscribo, www.comunidad.c.cl crear cuenta, listo, ticket, tienda virtual. Dentro de la tienda, dentro de este mall, tengo 720 tiendas más. Bien, tengo comunidad empresarial. Entonces, ya tengo 720 empresas con las cuales puedo compartir. La venta online es lógico, es parte de lo que une la comunidad. La comunidad no está unida porque somos amigos, estamos unidos porque vendemos y vendemos todos juntos, lo cual nos entrega la venta. Y con las clases, como la que estamos haciendo con Compra Pymes, como estamos haciendo después los días 29, 30, es decir, 28, 29, 30, el esfuerzo de que se vendan, vamos a vender, pero además crecemos profesionalmente. Hace unos minutos aprendimos de Facebook, después vamos a aprender de Correo de Chile, ahora estamos aprendiendo de Comunidad C. Entonces, ticket. Tengo tienda, tengo comunidad, tengo ventas, tengo crecimiento profesional. Es decir, un mall virtual me entrega esas cuatro cosas rápidamente. Y me entrega vitrina, ¿no? viendo gráficamente, es decir, es como cuando uno iba al mall físico y caminaba, me veo, y si me veo, tengo opción de que me compre. Es 24-7, ¿se acuerdan que conversamos? 24-7, es decir, está abierto todos los días del año, a todo minuto, hay gente que entra a Comunidad C a las 3 de la mañana. Y uno diría, ¿qué hace una persona a las 3 de la mañana? Bueno, ese es el problema de esa persona. Pero la tienda está abierta 24-7. Entonces, como está 24-7, siempre estás teniendo clientes. Clientes implica venta, si yo tengo clientes, implica venta. Y también estás con gente que te puede ayudar y puedes mostrar tus productos, que es el tema de poder hacer clases, mostrar tus productos. Hoy día estamos con un tremendo trabajo con el Valle de Litata, que el Valle de Litata reúne 30 empresas que son creadoras de vino y esas 30 empresas que están creando vino, estamos haciendo una campaña en común para que el Valle de Litata sea más visto, la gente conozca, que ahí fueron las primeras parras que dejaron los españoles por ahí por el 1500, hay parras muy, muy centenarias que permiten un tremendo vino. Y eso no se sabía, pero hoy día en Comunidad se sabe, se está trabajando el Valle de Litata y puedes buscar y buscar por cámaras de comercio, si quieres, de la Cámara de Osorno, la Cámara de Puerto Montt, la Cámara de Rancagua y etcétera. Y todo esto permite hacer una publicidad en común. Es decir, hacemos una sola publicidad en Facebook, una sola publicidad en LinkedIn, una sola publicidad en Instagram y donde mostramos toda esta comunidad juntos, mostramos todo lo que hacemos, mostramos toda la oferta y todos los productos que están. Y estas dos gráficas a mí me impresionan mucho y uno puede decidir dónde quiere estar. es la de la mano izquierda que ven ustedes. Bueno, esa es una pyme. Ahí están, ahí está el papá, el hijo, los hermanos, los trabajadores que contrataron llevando este container por el mar abierto y, pero van solos. Es decir, ¿qué posibilidad tienen ellos? Sí, pueden vender un container, trasladarlo desde América a Europa y en Europa traen otro y lo van trayendo y a lo mejor les da para que esa familia viva. Aceptable, pero poco, poco opción de crecer, mucho desgaste físico, las posibilidades de hundirse de ese container, ustedes pueden verla, es siempre inestable, se puede caer, versus la opción de un mall, que es lo que tenemos al lado, este barco sólido que permite navegar y donde se sostiene porque hay muchos containers, muchas empresas, muchas pymes adentro, así que es una buena noticia en el fondo el saber que tenemos hoy día una empresa que nos permite que el mall se mantenga físicamente y mantenga la unidad de un emprendimiento un emprendedor, porque el caso de Comunidad C que es una responsabilidad social empresarial lo que busca exactamente eso, que hayan muchas pymes en un mismo lugar virtual, en un mismo sitio que fue lo que conversábamos hace unos minutos atrás, que nos permiten exactamente eso, que las personas vean directamente y entren a este mall virtual, vayan, vitrineen, compren, y hoy día vendrán por ropa, mañana vendrán por comida perro, después vendrán por marketing, después buscarán un contador, un experto en economía, un experto en turismo y de todo, cabaña, restaurantes, la verdad es que hay tanta variedad que no quiero equivocarme y no quiero quedar, porque al estar bajo el alero de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo, hoy día esto representa 62 cámaras unidas, es decir, mucha difusión, mucho apoyo, están todos los centros de negocio de Cercotec, al estar a través de Transforma Digitaliza tu Pyme, del Ministerio de Economía, entonces, en el fondo, permite que sea una comunidad, un mall, un marketplace, muy sólido desde el punto de vista de cómo crecer. cómo unirse a Comunidad C, ya que lo he mencionado tanto, es www.comunidadc.cl, regístrate, compra tu plan, hoy día hay una promoción que en el fondo creo que están 500 becas o 500 membresías sin costo, así que aprovechen porque van quedando pocas, después crea tu perfil y sube tus productos y ya está ahí en línea, ya está ahí, no tenés que ir a una agencia de publicidad, contratar un sitio web, eso es una pase 2, este es el ABC, vas a tener que construir tu propia tienda, sí, vas a tener que construir tu propia tienda, pero vas a ir partir hoy día, la gracia de estos malls es que te permiten partir de un día para otro, tomar la decisión, vamos, se puede y partiste. Sí que eso es Comunidad C, el punto de conexión del comercio, servicio, turismo de Chile y nos permite hacer que la historia, yo siempre esta imagen es de otra presentación que yo hago de venta, yo soy un vendedor innato y me gusta vender, me gusta crear, me gusta inventar cosas y cuando vino la crisis y la pandemia entiendo que vinieron tiempos difíciles y estos tiempos difíciles existen y estamos en un tiempo que nadie quiere, todavía no conozco a alguien que diga yo quiero vivir en pandemia, pero es un tiempo que nadie quiere pero finalmente es nuestro tiempo y tenemos que aceptarlo y como lo vamos a aceptar igual que este patito que era el patito feo de la historia termina tarde o temprano crisis, pandemia, tiempos difíciles, la historia la escribes tú, tú escribes la historia, el final feliz está en tus manos, está en tus manos, si lo vas a hacer a través de tu propia tienda, si lo vas a hacer a través de un mall virtual, bienvenido, y cuenta con nosotros con Comunidad C, cuenta conmigo, mi correo es eduardo.colabore.cl para los que quieran escribirnos, pero en eso estamos, así que muchas gracias, vamos a entrar en las preguntas y respuestas, creo que hay hartas preguntas por lo que me dice la gente por interno, así que vamos a dejar la imagen esta como de fondo mientras estamos haciendo las preguntas y respuestas. Me van a disculpar que baje porque me llegan al WhatsApp las preguntas, así que acá están llegando. Pregunta Miguel, ¿cuál es el valor de la membresía? De Comunidad C vale 12.500 pesos el mes o 66.000 pesos el semestre, la puede ver ahí exactamente en Comunidad C, hoy día hay una promoción como les decía que están dando una beca de, no becas, becas de estudio, una membresía sin costo que hay que postular, pero el valor 66.000 pesos o 12.500 pesos el mes o 66.000 pesos el semestre. Katy me pregunta ¿cómo ingresar a Comunidad C? Creo que lo dije, pero te voy a preguntar si yo antes www.comunidadc.cl y ahí creas perfil y en el crear perfil te permite poner cuatro datos o cinco datos y con esos cinco datos después de eso vamos directamente te llega una clave, revísenla en spam, de repente caen spam y con esa clave accede y vas creando tus productos, tu perfil y todo eso. Filip pregunta ¿cómo puedes conseguir una empresa o un equipo para armar vitrinas virtuales o Marketplace? Que sepan cuál es el camino, qué contenido hay que poner y cómo lograr que crezcas. Hay ayuda a empresas para encontrar a la gente adecuada. Sí, yo creo que hoy día están sobrecargados todos los ingenieros construyendo Marketplace. Está lleno de Marketplace. Creo que hoy día el mundo, no solamente Chile, se llenó de Marketplace. Y llenarse de Marketplace no es malo, tampoco es bueno porque muchos de esos también como buenos emprendimientos van a terminar. Pero fíjense mucho que si tú vas a crear tu propio Marketplace, el gran costo de un market o de un mall virtual va a ser la difusión. Lo que conversábamos recién, ese market unificado, de que te conozcan, que sepan quién eres, dónde estás, que generes venta, que generes un valor agregado para la gente que está dentro de tu comunidad. Y para eso están las grandes corporaciones que están haciendo esfuerzo de responsabilidad empresarial, creando Marketplace. Así que, sí, la pregunta a esa es ¿hay empresas? Empezó a ser empresas de ingeniería. Yo no me iría, no crearía un Marketplace si no fuera con una empresa de ingeniería detrás porque necesitas mucho soporte técnico. Al ser en 48 horas, Sabina, al ser en 48 horas ¿ustedes se les paga la comisión? Porque Transpac demora un mes en que esté todo listo en la página. No, hoy día la respuesta es a ver, si tú entras a Comunidad C y después de que estás creada en Comunidad C creas tu botón en Transpac, Transpac te va a devolver un código en 48 horas. Ese código tú lo ingresas en el perfil de Comunidad C y ya estás transcribiendo tu dinero de Transpac directamente. Para usar cualquier uso distinto que no sea Comunidad C, el trámite de Transpac también te sirve porque te va a quedar hecho tu código normal y con ese código normal de Transpac tú también puedes construir, pero eso no está dentro de la ingeniería que entregamos. Nosotros lo que entregamos es que ese código que te manda Transpac se incorpora con los números y tenemos una persona que lo logró en seis horas. En el fondo a ese nivel de rápido está Transpac con nosotros. Así que cualquier cosa Caterin lo podemos ver y hay gente del call center que te puede ayudar y todo eso. Después dice ¿cualquier tipo de servicio se puede inscribir en Comunidad C? Sí y no. Los que están debidamente inscritos en el servicio puesto interno y que pertenecen y que están con, es decir, tienes que estar en el servicio puesto interno inscrito y aceptado para poder comercializar en Comunidad C. Si estás inscrito en primera categoría o en segunda categoría en el servicio puesto interno puedes estar perfectamente en Comunidad C. no se pueden vender por políticas de la cámara armas sexo drogas y todo lo que son considerados negocios no afines con el tema. Mitzi pregunta ¿puedes poner mis datos y negociar directamente con el cliente? Sí esa es una muy buena pregunta y una respuesta al ser un mall virtual que no cobra comisiones acá está súper abierto el cliente está comprando el nombre con quién tienes que hablar tus datos están abiertos para que alguien te contacte te conozca por Comunidad C pero directamente vaya y después de eso te compre directo no tiene por qué comprarte obligadamente por el mall esa es la gracia porque como es una tú estás pagando una membresía mensual y no hay una comisión que nosotros queramos cobrar entre medio tú puedes contactar tu cliente te puede contactar por Comunidad C y después tú haces todo el resto por fuera lo importante es que hagas negocio que vendas que al final lo que nos interesa es que la persona venda sí por tanto la respuesta a mí es que los datos de todos los clientes están abiertos para que tú los veas y tus datos están abiertos para que todo el mundo te vea y te contacte directamente hay mucha gente que lo que ha hecho es poner su página web entonces lo que hizo fue mezclar su página que ya había se había desgastado en crearla dentro de Comunidad C y con eso le permite que ya está visible Felipe Ormazal oye hay hartas preguntas si importé productos para revenderlos pero no tiene una marca propia ¿puedo venderlo en Marketplace? sí muchas personas están haciendo lo mismo están importando productos los exhibes los vendes y puedes venderlos por lo tanto feliz de recibirte en Comunidad C y tus productos pueden ser comercializados en este Marketplace o en cualquier Marketplace o en cualquier mall virtual ¿cuál es el costo de botón de pago por Transpac? Transpac tiene una política de cobro de sus comisiones normales nosotros no no tenemos eso como dato porque te cobra lo que cobra Transpac normalmente el 1,7 el 2 por ciento pero acuérdate que no todo lo tienes que hacer por Transpac tú perfectamente puedes tener tu botón y después vendes por fuera llamar a la persona que te pague por transferencia electrónica el botón de Transpac no es obligación para Comunidad C es un apoyo para tener un botón de pago rápidamente instalado y que la gente te pueda pagar rápidamente tú pero tú también le puedes decir que te paguen por transferencia electrónica o como tú quieras debería ser de la respuesta del orden del 2% donde nosotros no interactuamos con en esa parte el cobro que cobra Transpac porque hay impuestos y hay un montón de cosas que no pueden ser omitidas dentro de un botón de pago Beatriz Castillo si no estamos en alguna comunidad no vamos a crecer si no estamos en alguna comunidad no vamos a crecer no Beatriz no es eso yo creo que si estás en una comunidad vas a crecer más rápido a diferencia de que si no estás en una comunidad puedes crecer igual hay gente muy exitosa que ha crecido fuera de las comunidades hay gente muy exitosa que hoy día está vendiendo mucho gracias a que tiene muy buen manejo de sus redes personales lo que acá tú consigues es lo que conversíamos es una comunidad empresarial es decir ayuda no puedo garantizar de que alguien va a ser exitoso ni dentro de la comunidad ni fuera de la comunidad la gente no es exitosa por la cantidad de amigos que tiene es por su sacrificio por su producto por cómo atiende cómo tiene la postventa cómo da la garantía cómo responde cuánto rato se puede entregar en qué precio si es justo el precio que él cobra por sus productos y servicios eso hace exitoso a las personas no si estás en comunidad o estás fuera de la comunidad va a ser más fácil en comunidad sí por eso deje esto yo creo que para estos señores del lado izquierdo es más difícil el trasladar y es más costoso pero a lo mejor son más felices y lo dejo abierto lo único que hace la gracia de un marketplace o de un mall virtual es que te ayuda te ayuda a crecer te ayuda a que tus productos sean vistos el derecho a la visibilidad que lo entrega el marketplace a que no sea tan complicado que la gente sepa lo que tú haces la Paula pregunta en el mismo portal aparecen los costos de envío soy de Valdivia no los costos de envío no sé se cierran directamente con lo que decía la persona del banco de estado ayer acá en el fondo lo que se hace un match al lograr el match en el fondo con el botón de pago de Transpac o con transferencia te pagan y tú tienes que acordar la forma de despacho y que nosotros que es lo que hicimos un acuerdo con Starken para que haya un descuento cuando tú vas a Starken se lo puedas despachar mucho mejor o mucho más económico para esa persona y además tiene la posibilidad de que le traspases el descuento a la persona que paga es decir si la persona de destino va a pagar también paga con el descuento Mónica pregunta solo se pueden vender productos con precios fijos ya que mis productos tienen valores variables tenemos el que pasa que Comunidad C tiene un B2B y un B2C en el B2C tienes que poner el precio porque la gente te lo va a comprar directamente pero en el B2B puedes poner hay mucha gente que se dedica hasta la gente de Patricio Solueta que son agentes de aduana y otras personas que dan un servicio que el precio es variable y han sabido jugar muy bien con el precio del desde desde 1990 desde 4.990 o desde 9.000 y cierran después definitivamente hacen el match con la persona que quiere hacer eso y después dan a conocer su precio final que no tiene por qué ser dentro de la comunidad puede ser absolutamente por fuera Mónica la Karen Medina pregunta como universidad se desintegra una página web ya creada un poco lo que les decía recién no se integra una página creada pero hoy día tenemos muy buenos casos de gente que ha hecho muy buenas combinaciones ¿qué significa una muy buena combinación? una empresa que se llama CAS que es de Puerto Món en su página web dejó un botón que dice ir a Comunidad C y cuando vaya a Comunidad C el fondo entra directamente a su tienda dentro de la comunidad y ahí puso las ofertas los buenos precios y todo lo que puede y los productos obsoletos los que le quedan menos cantidad lo está usando de outlet pero también dentro de Comunidad C dejó un botón para que vayan a su página web para saber todos los otros productos que están así que felices yo creo que hay unas capacitaciones que hace Comunidad C martes y jueves que lo tienen que coordinar con Benjamín pero una vez que se inscriban van a recibir los mails de bienvenida y que se capaciten y todo eso pero sí la respuesta se puede integrar se puede integrar directamente el tema oye entra la última pregunta porque estamos más o menos en la hora Tamara Lara yo tengo organización de actividades de servicio subtero con mi propio Ruth soy contribuyente para inscribirme en Comunidad C debo hacerlo como empresa o como persona lo puedes hacer como empresa ya que tu Ruth está en primera categoría y si vas a vender productos por lo tanto feliz de recibirte como primera categoría sin ningún problema así que bien Tamara Lara viene y una pregunta para ustedes así yo he respondido y a ustedes ahora les toca responder de verdad es un minuto la pandemia y lo que dejó el levantamiento social nos dejó una gran oportunidad para crecer una gran oportunidad de reinventarnos y una gran oportunidad de ser felices entonces quiero invitarlo a que construyan su PYME su emprendimiento bajo tres paraguas el primero busquen ser felices y que los productos que vendan reflejen eso reflejen en el fondo el cariño por transmitir algo bueno trabajen en comunidad y en forma colaborativa si bien nos preguntaba por ahí creo que era Mónica si podía haber un éxito fuera de la comunidad sí pero yo creo que el mundo nos está enseñando que hay que ser colaborativo la colaboración va a permitir que este mundo crezca y esta nueva forma de vender nos permita ser conocernos unos a otros y apoyarnos unos a otros y tercero acuérdense siempre de la frase hagamos algo por alguien a cambio de algo y eso es vender eso es ser colaborativo eso es trabajar en Mónica eso es ser parte de esta vida eso es ser parte de esta nueva realidad yo hago algo por alguien pero quiero recibir a cambio de eso también beneficio y sí que vamos construyendo Mónica vamos construyendo comunidades vamos construyendo un mundo colaborativo y muchas gracias ahora viene Marcela Soto Marcela Soto es de Correo de Chile que también pertenece a Digitaliza Tu PYME a Compra PYME que nos vaya súper bien 28, 29, 30 compren Compra PYME también compren a la gente que está acá creo que hay más de 3.000 empresas súmense a Comunidad C vendan sean felices así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima ocasión y creo que no hay más preguntas así que nuevamente muchas gracias a todos así que como decía aquí acuérdense de la historia del patito feo partió como un patito feo pero terminó como un gran cisne que en el fondo navega hoy día por su charco por sus lagos por donde quiere feliz de la vida la felicidad está en tus manos así que la historia la escribes tú gracias ¡Gracias! ¡Gracias!